¿Cuántas veces te levantas cansado, aburrido y dices tengo que ir a trabajar? ¿Estás trabajando por un sueldo o estás trabajando por un estatus y no estás haciendo lo que te gusta? Y es por eso que hoy en Negocios en tu Mundo quise invitar a Andrés Botero, él es el gerente del grupo Transformate, que nos va a dar tres claves para emprender a partir de lo que nos apasiona. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Vianne, muchas gracias a ustedes por estar acá hoy viendo este programa y muy contento de poder transmitir este mensaje que es el que estoy dándole muy duro, precisamente porque lo que tú decías, hay muchas personas que no disfrutan lo que hoy hacen y quieren emprender y no tienen ni idea qué hacer, porque como no saben qué quieren, no saben qué disfrutan, pero hay muchas personas que tienen o un talento o una habilidad o tienen algo que hoy hacen con lo cual tú puedes emprender de una manera muy sencilla. Bueno, Andrés, entonces empecemos por lo más importante. ¿Cómo sé yo qué es lo que me apasiona y con lo que puedo ganar dinero en un emprendimiento? Mira, Vianne, hay una cosa muy importante con lo que tú me preguntas y es que no importa tu clase social, no importa tu experiencia, no importa los estudios que hayas tenido, tú tienes o un talento o tienes un conocimiento o tienes un hobby que tú hoy en día puedes disfrutar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas y revisas, venga, a mí me gusta la guitarra, me gusta tocar, así tú tengas un empleo hoy, los fines de semana me gusta tocar mi guitarra. ¿Qué pasa si tú emprendes un negocio enseñándole a otras personas a tocar guitarra? O una persona que disfrute mucho del buceo, que fue un caso de una empresaria con la que estoy hablando hace poco, que hoy en día tiene unas compañías más grandes de buceo, y es una mujer que me dijo, yo trabajaba en una de las compañías más importantes de este país, una multinacional, pero yo lo único que quería era viajar y bucear, y era un hobby que ella tenía y hoy en día convirtió ese hobby en un negocio. Entonces, lo que yo quiero que entiendan hoy es que puedes emprender un negocio a partir de ese talento, de ese conocimiento o del hobby que tú tengas. Bueno, Andrés, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un empleo y no puedo dejarlo porque tengo muchos gastos, obligaciones, ¿qué puedo hacer? Mira, Vianne, es una muy buena pregunta lo que tú me haces, es porque una persona cree, o lo que hablan muchos de los que estamos en el tema del emprendimiento, que es que tú tienes que dejar tu empleo para poder emprender. Y hoy en día, de hecho, hoy estoy hablando con una persona que tiene su emprendimiento y lo comenzó mientras le estaba en una compañía. Obviamente, pues vas a tener que sacrificar fines de semana, vas a tener que trabajar mucho más, trabajar después de tu empresa, ¿cierto? Muchas cosas, pero finalmente, si tú trabajas en una compañía, lo más seguro es que has estado ahí 10, 20, 30 años incluso, y has acumulado un conocimiento o una experticia en un sector o en una, digamos, habilidad que es las ventas. Entonces, si tú has trabajado como director comercial de una compañía, pues tú lo que puedes hacer es salir y ofrecer una consultoría en la parte de ventas a empresas que estén afuera. Entonces, ¿cómo tú tomas ese conocimiento? ¿Y qué puedes hacer? Empezar a ofrecerlo en tus tiempos libres, obviamente. Vas a tener que empezar a pedir permiso, de pronto tus vacaciones ya no van a ser para ir de paseo, sino para estructurar tu negocio, obviamente vas a tener que hacer unos sacrificios, pero pues entiendo que hay muchas personas que no pueden dejar su empleo porque finalmente es su sustento para la familia o su mamá o su papá, lo que sea, no pueden sostenerlo, su pareja, lo que sea. Entonces, puedes emprenderlo, va a requerir más esfuerzo y ya en el momento que ese negocio crezca tanto, que puedas tomar una decisión que te genere los ingresos que necesitas, pues ahí sí yo diría te debes dedicar a ese negocio porque o si no se te convierte en un hobby o consigues un socio que te ayude a crear ese negocio y a crecerlo porque o si no, ahí se va a quedar, o sea, en un negocito porque va a requerir mucho de tu tiempo. Bueno, Andrés, entonces, ¿cuáles son esas tres formas en las que se puede emprender el negocio? Mira, hay algo muy importante y es, si de pronto tú me hubieras hecho esta pregunta, hace 10 años yo te hubiera dicho, pues mira, la verdad es que tengas tu negocio, que trabajes para una empresa simultáneo, va a ser difícil, vas a tener que sacar tiempo para visitar los clientes, para ir donde proveedores, para conseguir la oficina, pero gracias a una herramienta como Internet, hoy en día tú puedes emprender un negocio desde tu casa. Entonces te voy a poner un ejemplo, ¿cuál es la primera? Es, si tú eres una persona que sabe tocar guitarra, que eres una persona, volviendo al ejemplo que hablábamos ahora, tú te puedes conectar por Skype o te puedes conectar por Zoom o por cualquiera de estas herramientas que hay y tú le puedes dar clases de guitarra a otra persona, supongamos que tú y yo estamos acá, tú estás en otro país, no sé, en Panamá, yo estoy en Colombia, nos conectamos por una sesión de Skype, yo estoy con mi guitarra, tú con la tuya y yo te empiezo a instruir cómo tocar ese instrumento. Entonces esa es la primera, ¿cómo creo yo? O un servicio de consultoría o creo una clase en culinaria, tocando un instrumento, una consultoría en ventas y te conectas por una herramienta como esta. Esa es la primera. La segunda es, si tú eres muy bueno en la parte de la cocina, pues qué tal crear un curso donde tú invites a personas, así sea que lo hagas en el salón social de tu edificio, pero creas un curso de cocina consciente o de cocina saludable, invitas a las personas a que vayan a este evento y pues de esa manera así cobres, no sé, 50 mil pesos por persona, que a duras penas cubra los costos del material y pues que te quede una ganancia, tú lo puedes hacer. Entonces mira que es una forma muy sencilla. Y está la tercera, que es cómo tú puedes emprender ese negocio con un producto digital. Y hoy en día hay plataformas como una que es la que yo uso, que se llama Hotmart, que es una compañía brasilera, hoy en día creo que es la más grande en Latinoamérica. Y tú puedes crear un producto digital con tu celular, compartiendo esa información, ese conocimiento, y vas y se lo entregas a otra persona en una plataforma digital. Y ahí es donde de verdad se cumple el sueño que muchos queremos, que tú factures mientras duermes. Y hoy eso lo estoy haciendo porque creé un producto digital muy enfocado a cómo emprendes desde tu pasión y eso me ha permitido hoy. Así yo no esté porque lo que yo me dedico hoy, que es la parte de formación, pues finalmente yo soy el producto. Entonces, si yo me enfermo o me voy de vacaciones, pues mi negocio se empieza a enredar. Entonces, mira que tú puedes emprender de esas tres maneras en tus tiempos libres, sin necesidad de renunciar a tu empleo, o que incluso lo puedes hacer como un ingreso adicional a tu emprendimiento que tienes hoy. Andrés, pues yo estoy imaginando que muchas personas que nos están viendo deben tener una resistencia, decir, no, es él porque es él, porque es Andrés Botero. Pero la verdad es que hay ejemplos, casos de éxito de personas que han emprendido, cuéntanos algunos. Mira, Vianet, es algo muy chévere porque de hecho estoy ahorita hablando con muchos emprendedores y yo los he llamado los emprendedores apasionados y me he encontrado con casos súper bonitos de una mujer que la conocí en algún momento por un negocio que hacíamos y ella trabajaba en una multinacional gigante, que era la que te estaba contando ahora del buceo. Y ella hoy en día tiene un negocio donde lleva personas a que se certifiquen como buzos y se la pasa montada en un barco, se la pasa en el mar. O sea, imagínate tú levantarte todas las mañanas a irte para el mar a compartir con personas, ¿sí? Entonces es algo muy mágico. Hoy estuve hablando con otra persona que se dedica a las caminatas ecológicas, ayer estuve hablando con una persona que su familia es la cuarta generación, ella, de una finca cafetera de más de 100 años y ella está hoy empezando la marca de café de su familia y se fue de camiseta que dice la Coffee Princess, o sea, súper empeliculada, me llevó sombrero, la entrevista la hicimos de sombrero. Entonces, uno de verdad sí puede encontrar personas que encuentran en esa pasión, de hecho, dentro de todo lo que estoy investigando acerca de esto, me encontré con que tiene un piso científico y un filósofo y un científico empezó a estudiar algo que se llama la teoría del flujo. Y lo que dice la teoría del flujo es que cuando tú te conectas con ese propósito de vida y lo que realmente disfrutas, todo te empieza a fluir. Entonces, te llegan las personas que son, te llegan los negocios y te llaman y casi que se cierran los negocios solos, conoces sitios especiales, consigues la oficina que necesitabas, o sea, una cantidad de cosas que hacen parte de ese flujo que hace que todo empiece a fluir, ¿cierto? Y aquí, para cerrar la pregunta que me haces, de hecho, el negocio del conocimiento, que es esto que estoy hablando hoy, de cómo tú puedes compartir ese conocimiento con otras personas, porque estoy seguro que tú, Janet, en algún momento has ayudado a alguien y no le has cobrado, has regalado tu tiempo. Y hay personas que tú le has regalado ese tiempo y han tenido un resultado maravilloso. Entonces, ¿qué pasa si tú empiezas a cobrar por ese mismo servicio que estás prestando? Entonces, la industria del conocimiento hoy en el mundo es una industria de 365 millones de dólares diarios. Y según la revista Forbes, se estima que para el 2025 la industria va a ser de un billón de dólares diario, compartiendo el conocimiento con otros. De hecho, yo considero que las universidades se tienen que empezar a reinventar, porque en 5 o 10 años van a haber muchas personas que van a estar haciendo cursos virtuales, cursos en internet, y que posiblemente ya no ven la necesidad de ir a una aula de clase. Claro, Andrés, a las universidades les toca definitivamente repensar su modelo institucional y a nosotros siempre conectarnos con lo que nos apasiona y lo que nos hace vibrar. Mil gracias por estar con nosotros en este programa. A ti, Yane, siempre es un gusto estar a ustedes aquí en Negocio en Tu Mundo, de compartir información con personas y poder transmitir esta información de ayudar e invitar a las personas a que emprendan su pasión. Algo que yo siempre les digo es, hay formas de vivir de tu pasión y que cobres por ella. Claro que sí. Esto es Negocios en Tu Mundo, inspiración para la acción.